Somos la Voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia, me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia, me basta y más nada. Tan solo tu gracia, me basta y más nada. Sean cordialmente bienvenidos a la Santa Eucaristía del segundo domingo de cuaresma. El pasaje de la transfiguración que hoy escuchamos en el Evangelio se repite cada año en este segundo domingo. Toda una sorpresa para aquellos hombres que quedan confundidos. La transfiguración de Cristo será también la nuestra. Nosotros nos iremos transfigurando en la imagen gloriosa del Hijo amado. Así nos lo afirma San Paulo. Hacia esa Pascua caminamos. Recibimos al Padre José Luis Alonso, sacerdote religioso agustino, que hoy presidirá la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir en primer lugar por nuestro Padre, el Papa Francisco, por nuestro Padre Benedicto XVI, que se encuentra muy anciano y muy delicado de salud, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, nuestro obispo, por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que la escuchan, por todos los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los bienhechores de Radio Natividad, por la Paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, y para recordar a nuestro querido Padre Steven Jarni. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Cristo, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Jesús siempre nos manifiesta lo esencial, la felicidad, la gloria eterna que Él nos ha conseguido con su muerte y resurrección. Pero nosotros a veces nos dormimos, nos quedamos neutralizados por las desgracias, por las situaciones que nos golpean duramente. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido. Y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, para que te sirvamos por amor y con alegría todos los días de nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén del libro del Génesis en aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes luego añadió así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo entonces le dijo yo soy el Señor el que te sacó de Ur su edad de los caldeos para entregarte en posesión esta tierra Abraham replicó Señor Dios ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo tráeme una ternera una cabra y un carnero todo de tres años una tórtola y un pichón tomó Abraham aquellos animales los partió por la mitad y los puso las mitades una enfrente de la otra pero no partió las aves pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba estando ya para ponerse el sol Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él cuando se puso el sol hubo densa oscuridad y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos de esa manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo a tus descendientes doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates palabra de Dios el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación a quien voy a tenerle miedo el Señor es la defensa de mi vida quien podrá hacerme temblar el Señor es mi luz y mi salvación oye Señor mi voz y mis clamores y teme compasión el corazón me dice que te busque y buscándote estoy el Señor es mi luz y mi salvación no rechaces con cólera a tu siervo tú eres mi único auxilio no me abandones ni me dejes solo Dios y salvador mío el Señor es mi luz y mi salvación la bondad del Señor pero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía el Señor es mi luz y mi salvación lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses filipenses hermanos sean todos como imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo estos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el mientras se enorgullece de los que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro salvador Jesucristo él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud de poder que tiene para someter a su dominio a todas las cosas hermanos míos a quienes tanto quiero y extraño ustedes hermanos míos amadísimos que son mi alegría y mi corona manténganse fieles al Señor es palabra del Señor honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús en el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía este es mi hijo amado escúchenlo honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor Jesús se hizo acompañar de Pedro Santiago y Juan y subió un monte para hacer oración mientras oraba su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes de pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en la ciudad de Jerusalén Pedro y sus dos compañeros estaban rendidos de sueño pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él cuando aquellos se retiraron Pedro le dice a Jesús maestro qué bueno sería quedarnos aquí y que hiciéramos tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías sin saber lo que decían no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo de la nube salió una voz que decía este es mi hijo mi escogido escúchenlo cuando cesó la voz Jesús se quedó solo los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Jesús siendo Dios nos ha amado como solo Dios sabe y puede amarnos haciéndonos uno con Él Él como Dios es la cabeza y nosotros por pura bondad siendo criaturas somos su cuerpo este es el marco que nunca podemos olvidar porque todo lo que vive Jesús lo vive con nosotros y este misterio de la transfiguración que la iglesia lo actualiza dos veces al año es para que nosotros tengamos muy claro lo que vivimos sufrimiento dificultades fracasos ancianidad agonía muerte pero eso con todo lo que nos impacta y nos golpea no es lo principal es la gloria la felicidad que Jesús nos ha conseguido con su muerte y resurrección Jesús nos sube al monte para que nos llenemos de Dios tengamos un encuentro personal con un Dios que nos ama con locura los apóstoles iban a ver a Jesús humillado despreciado maltratado deshecho caluniado y considerado un criminal para el pueblo de Israel y para que no se derrumbara su fe Jesús los llevó para que vieran lo que no se veía su divinidad para decirnos a nosotros eso que ustedes están viendo ahora en mí es lo que van a comprobar y experimentar cuando dejen este mundo nosotros nunca podemos olvidarnos de que tenemos una condición humana muy frágil muy débil que enseguida se desmorona y va al suelo pero Jesús nos dice si ustedes suben conmigo al monte de Dios y valoran la oración se llenan de Dios y contemplan en mí lo que van a experimentar en su propio cuerpo ustedes serán vencedores e invencibles se oye una voz que dice este es mi hijo muy amado o el predilecto escúchenlo esta es la primera lección abrirnos a Jesús saber que sólo él tiene palabras de vida eterna no podemos apoyarnos en seres humanos por muy santos y gloriosos san agustín que era un cráneo que era el mejor orador de todo el imperio de su tiempo les recordaba a sus cristianos algo que nosotros tenemos que tenerlo sacerdotes y laicos yo les hablo a sus oídos pero el que les enseña y les convence está dentro de ustedes si me ponen a mi atención y no se la ponen a Jesús ustedes salen de la iglesia igual que han entrado ustedes saben que hay personas que dicen yo no voy a mi parroquia o no voy a la misa dominical porque el sacerdote o regaña o no habla lo que tiene que hablar no me convence no tenemos que tener bien claro al único que tenemos que escuchar que lo merece y es el que nos convence es a Jesús si salimos de ese punto todo se nos puede desmoronar en cualquier momento para nosotros quedarnos en una experiencia de un cursillo de un retiro de una mañana de oración es estar en el monte con Jesús pero Jesús no nos deja que nos quedemos en el monte tenemos que bajar tenemos que mimar nuestra familia valorando nuestras cualidades cuidando nuestro trabajo interesándonos por reflejar a Jesús por hacer todo por agradar a Dios por construir nuestro barrio nuestra ciudad los dos aspectos son inseparables nosotros hemos de subir con Jesús porque él nos sube no somos nosotros para orar ahí está nuestra fuerza San Agustín decía muchas veces la oración es la fuerza del ser humano y la debilidad de Dios cuando cargamos nuestras baterías interiores nosotros somos fuertes ante las dificultades o las tentaciones si aflojamos en la oración somos vencidos y derrotados y si no acordémonos de los apóstoles en la agonía de Jesús se durmieron y eso que Jesús les había recomendado vigilen hagan oración porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil vemos personas que llega una enfermedad y se desesperan y hacen y dicen barbaridades son gente mala no sino que están comprobando su propia fragilidad Jesús dice cuando ustedes sufren y lo pasan mal soy yo el que sufro y lo paso mal con ustedes y por eso ustedes pueden superar la situación cuánto necesitamos todos subir al monte con Jesús valorar cada día la oración fortalecernos con el espíritu santo que nos viene de la fortaleza del poder de Dios si nos confiamos o nos descuidamos pues el cuerpo puede más que todo lo que nosotros podamos imaginar vamos a pedirle a nuestra madre la Virgen María con ese título tan querido de nosotros Virgen María de Jerusalén que siempre nos mantengamos unidos a Jesús en oración por el amor del Espíritu Santo gozosos de reflejar a Jesús allí donde vivimos y trabajamos porque queremos vivir con Jesús cada día en comunión amorosa sabrosa con Él a través de la oración decimos sobre todo con el corazón con nuestra vida de cada día creo en Dios Padre poderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la leche de Dios Padre Todopoderoso desde el día venía a la vida y a la muerte creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén cada día más conscientes más felices y agradecidos de formar parte de Jesús somos su cuerpo con él que es nuestra cabeza vamos a presentarnos ante Papa Dios con el amor y la alegría del Espíritu Santo para pedir por nosotros por nuestra querida Venezuela por la Iglesia Universal Transfórmanos a tu imagen Señor Transfórmanos a tu imagen Señor por la Iglesia y todos sus ministros para que contemplando la gloria del transfigurado escuchen cada día con atención su palabra oremos Transfórmanos a tu imagen Señor por quienes han asumido cargos de responsabilidad en nuestra sociedad y cuentan con nuestras oraciones por el buen éxito de su servicio oremos Transfórmanos a tu imagen Señor por los padres de familia y los educadores para que como el apóstol Paulo enseñen con su ejemplo y testimonio de vida oremos Transfórmanos a tu imagen Señor por las personas que trabajan en favor de los enfermos de los ancianos y de los pobres que encuentren en nuestra solidaridad cristiana un apoyo firme oremos Transfórmanos a tu imagen Señor por los matrimonios que están atravesando por momentos de crisis y necesitan consolidar su alianza de amor con la fuerza de nuestra plegaria oremos Transfórmanos a tu imagen Señor por nuestro padre el Papa Francisco atacado rechazado calumniado despreciado por nuestro pastor Monseñor Mario Moronta por nuestro padre Benedicto 16 que se encuentra muy anciano muy delicado de salud por nuestro hermano Vladimir Acero para que siga animoso en este trabajo evangelizador y el Señor lo multiplique en bendiciones en él en su querida familia roguemos al Señor Transfórmanos a tu imagen Señor por las vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras para que tengamos muchas familias al estilo de la de San José con María y Jesús de Nazaret roguemos al Señor por las víctimas del acto de terrorismo allá en Nueva Zelanda donde han muerto 40 personas y otro buen número están muy heridos para que nosotros seamos constructores de paz roguemos al Señor ahora en silencio cada uno vamos a colocar en las manos de Jesús nuestras peticiones personales nuestras necesidades familiares Papa Dios todo te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo muy amado con el Espíritu Santo que sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos amén este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja oremos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno que esta ofrenda Señor que es el sacrificio de tu hijo muy amado Jesús en la cruz nos consiga tu Espíritu Santo para que crezcamos en fe en amor en santidad y nos renueve en el cuerpo y en el alma para que podamos celebrar provechosamente las solenidades de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo en verdad es justo y necesario es nuestra tarea más hermosa nuestra felicidad y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Papa Dios tres veces santo porque Jesús nuestro Señor después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión que la cruz es el camino de la resurrección y lo que contemplamos ahora en él nuestra cabeza sucederá un día en cada uno de nosotros que somos su cuerpo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra cantamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están los cielos y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haces esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues papá dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por todo el mundo y reunida aquí en el día domingo para contemplar a cristo glorioso luminoso como anticipo de lo que sucederá un día en nosotros con nuestro padre el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por el amor acuérdate también señor de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra a quien honramos con el título de maría de jerusalén con su queridísimo esposo san jose a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción tenemos una deuda impagable de gratitud con él porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos al hijo de dios hecho hombre a la virgen maría nuestra madre los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén felices emocionados y agradecidos porque jesús nos asegura que si compartimos sus sufrimientos con él compartiremos su felicidad eterna con él también por eso decimos todos con jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer de la tentación líbranos de la mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda tribulación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de jesús el señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu nos damos con alegría el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado el pecado de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz Este es Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los que están preparados Y participan de este banquete de Dios Señor Y no hay que irse de mi casa Pero una palabra tuya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando se transfiguró Su ropa fulguró con blanca luz Elías y Moisés aparecieron para hablar De su partida de este mundo en Jerusalén Y Pedro quiso hacer preciosos para descansar Cuando una nube en Jerusalén Hargan suyo Jesús muestra su camino El camino de su amor Síganlo en Jerusalén Por su cruz Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan Revela su nombre en Jerusalén Revela su misterio de hombre de Dios No todo acabará en el fracaso de la cruz Por medio de la muerte de Dios Por medio de la muerte se abrirá un reino de luz No es tiempo de acampar al mundo No hay que transfigurar No hay que transfigurar Nos vamos transformando en imagen de Jesús Este es mi hijo Mi amado, escúchelo Este es mi hijo, mi amado, escúchelo Hagan suyo, su camino Hagan suyo su camino El camino de su amor Síganlo en obediencia Por su cruz hasta su luz Este es mi hijo, mi amado, escúchelo Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo Hargan suyo su camino, el camino de su amor Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz Hasta su luz Hasta su luz Hasta su luz Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh buen Jesús Dentro de tus llagas No permitas De maligno enemigo Y en la hora de mi muerte Y mándame ir a ti Para que con los siglos de los siglos Amén Oremos Te damos gracias Señor Porque al darnos en estos santos misterios El cuerpo glorioso de tu hijo muy amado Jesucristo Nos permites participar ya Desde este mundo De los bienes eternos del cielo Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu A todos A todos les deseo un buen descanso Descienda sobre cada uno de ustedes Vamos a cambiar un poquito la despedida Pero la respuesta es la misma Demos gracias a Dios Vayan y anuncien La buena noticia De Jesús Salvador Pedimos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén